Mis vacaciones en el sistema Oye, mis vacaciones en el sistema, estuvimos en el Bush A las 9 de la mañana, llegamos al punto de reunión al trabajo de nuestros papás El sistema chapaneco de radio, televisión y cinematografía Primero nos presentamos En grupos abordamos el transporte que nos llevó al Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología Muchos no habíamos tenido la oportunidad de visitarlo Yo voy a ser su guía el día de hoy, me llamo Cristian Cualquier duda que ustedes tengan durante el recorrido, levanten la mano ¿Sale? ¿Ustedes que me siguen de manera ordenada a este lado? Para recorrer lo mejor, nos dividimos en equipos para comenzar la aventura Primero por la sala llamada Universo y Tierra Ahí nos explicaron que son las galaxias, por ejemplo Andromeda También conocimos más sobre la Tierra, la formación del Sol, el misterio del hoyo negro, la luna Y hasta percibimos la sensación de un sismo en un simulador En la sala Vida y Ser Humano entendimos cómo se forma cada célula de nuestro cuerpo y nuestra función en la Tierra Los encargados de la sala nos explicaron paso a paso Fue un placer recibir a los niños del sistema de comunicaciones Todos muy activos, saben mucho y nos divertimos todos juntos Fue un momento de comunicación entre ambas partes Para llenarnos de energía y continuar el recorrido, tomamos un descanso y un refrigerio Un buen momento para saber lo que más les gustó de la primera parte del paseo A Joshua, a Alexandra y Sarai La rata y el robot Y los huevos que había allá adentro Estar con mis amigas, me gustó donde comimos y me gustó donde fuimos Viajar en el espacio El recorrido continuó por una sala súper divertida Comunicaciones y herramientas En donde vimos el documental en 3D, Dinosauri, Gigantes de la Patagonia Sí, mira, el plan vacacional se hizo con la idea de darles un espacio de diversión, de esparcimiento De formación de valores, de integración de equipo a todos los niños Mis nuevos amigos y amigas tocaron y se subieron a todo Pedalearon para conocer la historia de la tecnología Siempre estuvimos acompañados con las mamás del sistema Casi a las 2 de la tarde, el recorrido terminó No sin antes acercarnos a la lectura en la biblioteca del Mucho Y mañana continuará En la cámara, Christopher Canter Harry Santiago, 10 Noticias